¡Buenos días a todos y felices Pascuas! Primero también felicitar a Antubo y a Pablo por este gran podio y bueno, qué más decir que muy feliz, la verdad que se nos venía regando desde el año 2012 cuando empezamos en la categoría, así que bueno, por suerte hoy con estas condiciones de clima se nos pudo dar, siempre anduvimos bastante bien debajo del agua esta vez nos pudimos defender bien el combate del tubo que venía muy rápido después del mago las últimas tres vueltas la verdad que respiré después de que se queda el mago y bueno, se nos fue dando de a poquito, la verdad que muy contento por el equipo que hace rato que vine laburando para esto, a todos los sponsors que me vienen mancando desde el año 2012 en esta apuesta y bueno, la verdad que qué hacer a todos ellos bueno, a todos mis amigos, a todas mis familias, a toda la gente de Chevrolet bueno, siempre me viene mancando Realmente un fin de semana bueno, arrancamos muy bien en los entrenamientos cuando quisimos clasificar no estábamos tan bien la serie pude avanzar un poquito y hoy en la final también se pudo avanzar realmente un auto muy pero muy bueno pude avanzar, pude pasar y al final la lucha con el tubo fue muy buena realmente fuimos los dos al límite, una de las veces que nos rozamos fue más que nada por cómo estaba el piso y no intencionalmente, así que realmente muy contento agradecido a todo el equipo, a la bolita, a los motores y bueno, esperemos seguir por este camino, había que descontar algunos puntitos concordia no fue muy bien, así que muy contento bueno, buenos días la verdad que desde que salí a pista me encontré con un auto muy complicado tenía mucha falta de tracción y bueno, bastante cola en el auto en general y bueno, se me dio una carrera muy dura lo intenté con el gato en la vuelta 12 o 13 en mitad de carrera porque se me venía desgastando mucho el auto y si no lo intentaba ir no lo iba a intentar más fuimos al límite teníamos un poquito el auto puesto ese cerró lo justo, nos llegamos a tocar pero muy lícita dos maniobras, si yo me tiraba de más lo perjudicaba, si ese cerró me perjudicaba a mí así que creo que cada uno ganó lo que merecía y bueno, después con Pablo venía muy rápido se me hizo muy difícil aguantarlo se hizo muy lindo, muy concentrado arriba del auto y también lo quiero felicitar porque se dio una gran carrera y bueno, en cuanto a yo estoy muy contento creo que estoy puntero del campeonato, si Dios quiere y tengo un gran equipo y un gran auto para pelear el campeonato y